Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Loleana, bienvenidos a mi canal de YouTube y a mi espacio de astrología, Mira tus estrellas con Loleana. Si desean saber cómo contactarme para una consulta astral por medio de una videollamada, aquí abajo en la descripción de este video, les dejo toda la información. Hoy les voy a hablar del tránsito que va a ocurrir de Marte en Capricornio. Este 16 de febrero del año 2020, a las 7.33 horas, esto basándome en el horario del este de los Estados Unidos, el planeta Marte hará su transición al signo de Capricornio. Este contacto es muy fuerte chicos, porque Marte representa el ímpetu, la furia, la fuerza. Donde Marte está es la acción. En nuestra carta astral natal, en donde tengamos a Marte, va a ser nuestro punto de lucha, también nuestro punto de triunfo. Va a ser esa furia que todos vamos a tener por alcanzar lo que queremos. Dependiendo de qué signo se encuentre en Marte, es donde vamos a saber en dónde va a ser el punto más volátil de cada uno de nosotros. En realidad son las luchas que vamos a vivir y los triunfos que vamos a tener. Si tienes a Marte en un signo de agua, pues las luchas van a ser internas contigo mismo. Lo importante es que este Marte, que representa la acción y es el dios de la guerra, entra en el signo de Capricornio, que es el signo donde estudiamos los gobiernos, en donde estudiamos la búsqueda del éxito. Es el signo de Capricornio, es el signo donde no hay emociones. No quiere decir que los Capricornianos no vayan a tener emociones, sí las van a tener. Pero cuando estudias Capricornio por sí solo, este signo no tiene emociones. Se mueve por la ansia del éxito y el juicio y la justicia. Es regido por Saturno. Por eso en él estudiamos las profesiones, estudiamos las presidencias. También estudiamos parte de los padres. Las estructuras de la vida es un signo cardinal, por lo tanto forma parte súper importante de nuestra vida. Pero en este signo donde no hay emociones, que representa el éxito, también la voluntad divina y las presidencias entre el dios de la guerra. Marte es un planeta que no tiene control. La energía de Marte es fuego, pero no es un fuego que se pueda canalizar. Es el fuego que llegó, incendió todo el Amazonas. Es el fuego impetuoso del inicio de la vida, que no tiene conciencia, solo se guía por instinto y ambición. Marte es un planeta que se mueve solo por lo que desea. Quiere algo, va y lo busca. Donde tengamos a Marte, ahí va a ser el punto donde todos vamos a luchar con fuerza para alcanzar lo que deseamos. Dependiendo en qué parte de nuestra carta astral, el planeta Marte, allí va a ser el punto de más lucha, donde vamos a ir con fuerza a buscar lo que queremos. También tiene energía sexual. Marte representa esa fuerza masculina. Todos lo tenemos en nuestra carta astral natal, mandándonos esta energía y va a determinar con fuerza nuestra vida sexual. Tiene muchísima influencia en la manera como vamos a expresar nuestra vida íntima. Este planeta, que es tan fuerte que es el dios de la guerra, de hecho en la mitología, ni su padre Zeus lo quería porque era despiadado. Solo le gustaba la sangre. Lo único que pudo calmar la sed de sangre de Ares, la divinidad que rige a Marte, fue Afrodita, la diosa del amor, que lo conquistó. Pero Marte iba a las guerras, iba con sus hermanas y el equipo que lo cubría a él, todos eran dioses de dolor, de sufrimiento, la discordia. Entonces, cuando estudiamos en Marte por separado, a los bélicos le gusta la acción y le gusta el lío, le gusta el leito. Claro, no quiere decir que todos vamos a hacer peleones, pero en el área donde tengamos a Marte, nos toca ese punto y automáticamente se va a despertar nuestro instinto de defensa. Entonces, ese es Marte, la conquista, la defensa, la acción, el buscar lo que quiero, tanto a nivel de amor como a nivel de, en este caso, en el signo de Capricornio del éxito. Pero cuando el dios de la guerra entra en el signo de Capricornio, da a esa persona gran ansiedad por alcanzar el éxito. Son personas que no se rinden, son personas que colonizan, es el colonizador. Es esa persona que dice, vi un terreno, lo vi, no me importa lo que tenga que hacer, voy a tomarlo. Entonces, este choque de un signo de tierra, con el fuego, en Capricornio no hay emociones y Marte llega cargado de deseo de éxito a las instituciones. También Marte rige los militares, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En Capricornio estudiamos estructuras, no hay emociones, es la estructura del juicio. Llega esta energía descontrolada al signo donde estudiamos nuestras estructuras. Cuando Marte entra en Capricornio, canaliza toda esta energía de furia, de guerra y la disciplina, la estructura. Por lo tanto, son estrategias que se manifiestan a nivel de la acción, en este caso política, porque Capricornio rige a los políticos y rige a los gobiernos. Y no solamente rige Capricornio a los gobiernos, sino que en el momento que Marte hace su transición hacia el signo de Capricornio, en ese mismo momento se alza una carta astral y nos da las pautas de cómo vamos a trabajar estos próximos casi dos meses de Marte en este tránsito por el signo de Capricornio. Y va a quedar ocupando la casa 10 del Zodíaco, que es la casa de las presidencias. Así que chicos, estos son momentos bélicos. Son momentos de guerra y de acción, tanto de gobiernos entre gobiernos, como en la parte militar se va a manifestar. Adicionalmente, en ese momento, el Sol, el astropadre, que es el que nos da el triunfo, se encontrará en el signo de Acuario, en el grado 27. Y este Sol tendrá contactos con Marte y también con Saturno. Chicos, esto es un aspecto de poder, exceso de poder. Se pueden manifestar revueltas en las calles, revueltas de la sociedad, ya que se encuentran en el signo de Acuario. Pero también a nivel de la política. Así que vamos a ver muchísima actividad militar en este tránsito que viene de Marte en el signo del gobierno. También podremos ver intentos de derrocar otros gobiernos, ya que Marte es el que empuja, es el que va por lo que quiero, aunque tenga que colonizarte, aunque tenga que ser a la fuerza. Adicionalmente, este Marte tiene contactos con el Sol, con Urano y con Quirón. Y este Quirón se encuentra en Aries, en donde estudiamos los militares. Y Urano se encuentra en Tauro, en otro signo de tierra, donde estudiamos los recursos. Así que no vamos a descartar que este punto de lucha, de emprendimiento, de colonización, también tenga relación con todo lo que tiene que ver con la parte económica. Que las naciones luchen por temas económicos. Sí quiero que estemos muy atentos, porque cuando Marte toca Urano son contactos que tienen que ver con la aviación, energía nuclear, también todo lo que tenga que ver con electricidad. Son contactos fortísimos chicos, son puntos bélicos, que bueno, vamos a estar pendientes a ver qué va a ocurrir. Porque esta energía queda justo en el horario del este de los Estados Unidos. O sea que todos los que tengamos ese horario, Marte nos va a quedar en la casa 10 del Zodíaco. O sea, América entera va a quedar bajo este contacto de Marte allá arriba. Y estas energías van a ser por dos meses aproximadamente, hasta que Marte haga su transición de Capricornio y pase a Acuario, que eso ya es harina de otro costal. Pero el punto que me preocupa es que no solamente va a estar en contacto con Quirón en Aries, que es el signo de los militares. Sino que Quirón está abrazado a Lilith, a la Luna Negra. Entonces ya les advierto chicos que a nivel de naciones, ahora es que va a quedar tela para cortar. Vamos a ver cómo se manifiestan, pero lo que sí le puedo decir es que tranquilas, las naciones no van a estar. A nivel de nosotros, ¿cómo nos va a afectar esto? Bueno, son momentos espectaculares para todas aquellas personas que sean signo solar Capricornio, signo lunar Capricornio, ascendente Capricornio o tengan a Capricornio en el medio cielo. En general, todos tenemos que ir a nuestra carta astral natal y mirar en qué área gobierna Capricornio. Porque allí será en donde se enfoque, donde sintamos los efectos más fuertes de este tránsito de Marte en Capricornio. Porque ahí va a ser la gran lucha, la gran conquista que vamos a tener. Como está en Capricornio, sin importar en qué área de tu carta astral te quede este tránsito, va a ser maravilloso. Es un punto de materializar el dinero, de que entre gran cantidad de dinero y de ir a buscar más. Solamente si te quedó Marte en el tema de la economía, vas a tener mucho cuidado porque Marte asosa, agita y a veces nos hace gastar más de lo que percibimos. Pero general, es un punto de ambición. El zodíaco entero va a estar súper ambicioso. Todos los signos del zodíaco vamos a estar con ese deseo y esas ansias de alcanzar lo que queremos. Y chicos, respeten este contacto porque esto es tanta ambición que inclusive te quito lo que no me pertenece. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con ese punto de ambición. Los que tengan a Capricornio en el medio cielo ocupando la casa 10, van a tener mucha precaución porque van a estar con esa energía de colonizar, de alcanzar el éxito excesivo. Principalmente todos los Capricornios. Este tránsito va a ser fortísimo en diferentes momentos, en este periodo de dos meses. Para todos los Capricornios en primer lugar. Para los Aries, tienen tránsitos muy fuertes los Arianos. Ándense con cuidado porque lo que tienen arriba los Arianos no es broma. Son tránsitos muy fuertes. Para los Virgos va a ser muy positivo. Para los Sagitarios va a ser excelente. Para los Escorpiones va a ser maravilloso. Por defecto, también va a beneficiar a los Acuarios y a los Cáncer. Les voy a decir a cada signo del Zodíaco que le depara este tránsito de Marte en Capricornio. Esto no va con su Ascendente. Esto es cómo quedó en el momento que Marte entra en Capricornio. En ese momento se alza una carta astral. Les voy a explicar en dónde quedó cada signo del Zodíaco. Qué casa gobierna y qué energía les va a mandar a ese signo del Zodíaco. Pero igualmente, siempre tienen que ir a ver en su carta astral natal en dónde tienen al signo del Capricornio. Porque allí será el lugar donde se manifestará con más fuerza las energías de este Marte en Capricornio. Te invito a participar en nuestros Seminarios de Astrología Online. No importa en qué parte del mundo te encuentres, desde donde estés puedes participar, ya que todos son online. Estos próximos meses estaré dictando Masterclass para Astrología Avanzada y también dictando los cursos de Astrología Básica. También está el Seminario de Lilith, la Luna Negra, la herida emocional que traemos de otras vidas. Si quieres participar en cualquiera de los cursos que estamos dictando, puedes entrar en mi website, miratusestrellas.com, visitar el botón Eventos o el botón Cursos, y ahí encontrarás todos los cursos y seminarios que estaremos dictando en los próximos meses. Será para mí un placer conocerte personalmente y enseñarte a interpretar tu destino. Para mis chicos de Capricornio, sentirán momentos de ira, de rabia, de dolor y de éxito y de expansión. El signo más ambicioso del Zodíaco es Capricornio y vino aquí a trabajar eso. No es que es ambicioso porque quiere serlo. Eso es lo que su Sol le dijo por destino que tenía que venir a trabajar. Estos dos meses serán maravillosos para los Capricornianos. Si quieres dinero, aplica crédito, te lo van a dar. Si quieres viajar, es el momento para que agarres tus piernas y viajes. Busque los recursos para viajar. Si te quieres casar, es el momento maravilloso para casarte. Si quieres un ascenso en el trabajo, es el momento para mis Capricornios de conseguir todo lo que quieran. Solamente tengan cuidado porque van a estar con un toque insensible. Van a tener mucho poder, apréndanos a controlar. En este tránsito de poder, ustedes tendrán muchísima fuerza en el área profesional, pero quedarán gobernando la parte de la sociedad. Así que tengan cuidado con pelear también no solo con la pareja, sino también con amistades. Para los Capricornianos, el éxito es anunciado estos próximos dos meses. Para mis chicos y chicas de Acuario, mis Acuarianos tienen que andarse con cuidado porque el Sol en este momento estará sobre ustedes y tendrá un contacto importantísimo con Marte. Y les va a mandar esa energía insaciable a todos mis Acuarianos. Van a estar más temperamentales que nunca. Quiero que tengan mucha precaución cómo controlan su temperamento porque no solamente el Sol que está arriba de ustedes va a tener este contacto con Marte, sino también con Saturno. Y como ya sabemos, son dos energías completamente diferentes. Una es la estructura y otra es la rebelión, o sea, y tienen este contacto desde el Sol. Entonces sentirán como bipolaridad emocional y quedan gobernando la Casa 12 del Zodiego, que es la Casa Inconsciente. Es importante que saquen esa fuerza que van a sentir, ese deseo de alcanzar lo que quieren conscientemente. Sé lo que quiero y lo voy a buscar, no inconscientemente porque pueden sufrir de impulsividad y después decir por qué lo hice. Pero para ustedes también es anunciado el éxito, no solamente por el contacto que hay con Marte en Capricornia, sino que también su regente, Urano, desde Tauro, está en contacto con Marte, mandándoles muchísima energía y también muchas oportunidades de ganar dinero. Para ustedes, mis acuarianos, este proceso fortísimo del impetu de alcanzar lo que queremos por medio de la lucha con las energías marcianas se les hace en su inconsciente. Para mis chicos y chicas de Pisces. Ok, mis Pisceanos, ustedes quedarán en este momento en el Ascendente, con Neptuno y Mercurio arriba de ustedes. Este tránsito va a ser muy fuerte porque queda en el Ascendente Pisces y entonces nos va a estar mandando todas esas energías a todo el Zodíaco. Estaremos moviendo muchísimo las energías emocionales de las almas y esto me preocupa un poquito más. Pero para mis Pisceanos está muy bien aspectado. Tienen contactos positivos junto con el Medio Cielo y arriba de ustedes estará Mercurio y Neptuno. Son puntos muy positivos para ustedes. Solamente tengan cuidado con perderse a sí mismos o con no estar muy claro de las cosas que puedan pasar. Ahora, a nivel de creatividad, a nivel de emprendimiento, a nivel de conseguir un nuevo trabajo, a nivel de cambiar todo lo que quieran. Y también como encontrar un punto de lucha conmigo mismo se puede manifestar. Pero están muy bien aspectados a partir de ahorita, mis chicos de Pisces. Estén atentos porque ustedes van a estar en el Ascendente. Estas energías los va a acompañar por estos próximos dos meses y ya pronto va a retrogradar Mercurio. Y bueno, ahí será harina de otro costal. No son malos aspectos para mis Pisceanos. No solamente estén muy atentos de lo que firman, de las deudas que tienen o de las deudas que adquieren. Para ustedes, mis chicos y chicas de Pisces. Este tránsito de Marte que nos llama al éxito y a colonizar con esa energía desbordada se les hace en su identidad. Para mis chicos y chicas de Aries. Ok, mis arianos. Ustedes son un tema que ahorita es tan complejo. Quiero que estén muy pendientes. Tienen estrellas muy fuertes arriba de ustedes. Procesos fortísimos a nivel del pasado se pueden manifestar. Grandes dolores van a vivir en este momento. Marte les está mandando energía canalizada porque entra en Capricornio. Pero demasiada ambición. Sin contar que Lilith ya está arriba de ustedes, la luna negra, dándoles aún más ambición. Son contactos de tomar decisiones radicales, sin conciencia y sin emociones. Mis chicos de Aries tienen que tener muchísimo cuidado con el tema de la ambición. Porque está supuesto a que pueda generarle heridas profundas y rupturas. En el aspecto positivo estarán insensibles. Les busco lo que quiero, voy por lo que quiero, a que le tenga que cortar la cabeza, se la corto. Tengan mucho cuidado porque Venus está transitando arriba de ustedes. Y la bella Venus es la única que los apacigua. Pero es tan fuerte el punto de ambición que hay arriba de todos los arianos. Que no sé si la Venus pueda controlar tanto desborde de búsqueda del éxito. Para ustedes, mis chicos y chicas de Aries. Este ímpetu de Marte, esta gran acción que les va a traer, este gran desborde de deseo del éxito, se les hace en su economía. Para mis chicos y chicas de Tauro. Ok, mis Taurinos. Quiero decirles que a ustedes ahorita van a sentir un huracán por dentro. Tengan mucho cuidado con riñas. En temas que tengan que ver con la profesión o con jefes. O con padres también. Sobre ustedes está transitando Urano que ya los tiene revolucionados. Cambiándole la vida entera. Pero adicionalmente, en este momento, queda en contacto con Marte en Capricornio. Son momentos maravillosos para que busquen lo que quieren. Para que saquen el toro de adentro. Y vayan con fuerza a alcanzar lo que quieren. Son contactos de colonizar. Los Taurinos también estarán buscando tumbar el territorio de otro. O ver que tienes porque yo quiero lo mismo. Van a estar muy ambiciosos todos los Taurinos. Y con un toque volátil. Ya que tienen a Urano y a Marte en contacto. No es un buen momento para tomar vuelos. Y si los toman, pues tengan cuidado con temas que tengan que ver con la aviación. También con la electricidad. Se les pueden dañar las cosas eléctricas en la casa a los Taurinos. Pero en general sentirán adentro gran furia por alcanzar el éxito. Por buscar lo que quieren. No podrán esconder lo que tienen adentro. Sentirán un huracán que los va a llevar a alcanzar el éxito. Y saben qué? Síganlo. Búsquenlo. Porque está supuesto a que el triunfo llegue a ustedes. Para mis chicos y chicas de Géminis. Ok, mis Geminianos están pasando por un momento maravilloso. Son los que más canalizados van a tener este contacto de tanta acción de Marte. Van a buscar el éxito. Van a estar enfocados en la ambición. Pero a diferencia de los otros signos del Zodíaco. Van a tener como un contacto místico. Van a poder tener un poquito de más control. Solamente estén atentos. Porque justo después de esto empieza la retrogradación de Mercurio. Que les va a afectar a ustedes. Pero son momentos en donde los Geminianos van a estar como un poco más ubicados. Y menos volátiles. Que los demás van a estar más mirando hacia adentro. Y pensando con inteligencia. Cuáles son los pasos y las estrategias que van a dar para alcanzar el éxito. Para mis chicos y chicas de Géminis. Este proceso volátil de Marte. De conquista de Marte en Capricornio. Se les hace a ustedes en su hogar. Para mis chicos y chicas de cáncer. Ok, mis chicos de cáncer. Ustedes en el momento que Marte entra en el signo de Capricornio. La luna que es su regente. Se encontrará en contacto con Quirón. Con Lilith y con Bezos. Así que van a sentir polaridad emocional. Son momentos de explosión y de dolor emocional. Van a tener mucho cuidado con el tema de las parejas. Porque está supuesto a que sientan pasión y dolor. Con respecto a las parejas. Este proceso va a ser un poco complicado para los cáncer. Porque justo se hace en su opuesto. Y ustedes tienen el nodo norte arriba de ustedes. O sea que van a ser afectados directamente con este estelium. Por oposición. Por ser el opuesto. Sin contar que también son un signo cardinal. Va a ser un punto muy fuerte para todos los cáncer. Les va a afectar con temas de dolor. Miren bien que estos procesos de dolor sean para sanar. Sean para dejar un pasado atrás. Para dejar heridas atrás. Para dejar una relación atrás. Para dejar un modo de vida atrás. Ya que el nodo norte está arriba de ustedes. Diciéndole cambio de emociones. Para conseguir un proceso emocional nuevo. Para ustedes mis chicos y chicas de Aria. Este más arte que entra con ímpetu. Trayéndole ambición a todos ustedes. Y éxito. Se les hace en sus emprendimientos. Para mis chicos y chicas de Leo. Ok mis leones son fundamentales en este proceso. Porque su regente es el sol. Va a estar en acuario. Pero estará en contacto con Marte. Así que mis leones van a estar arrasando con el tema de la sociedad. Con todo lo que tenga que ver con amistades. Creando nuevos vínculos. Y siendo muy ambiciosos. Quiero que estén atentos mis leones. Porque este punto de Marte. Les va a beneficiar directamente. Desde la casa 10. Por el tribuno de fuego. Estén atentos. Porque está supuesto. A que sean procesos complicados. Sean procesos. Que de repente sean confusos. O de repente tengan un toque inconsciente. Porque el sol les va a caer en la casa 12. Pero justo ahí es donde estudiamos. El misticismo y los milagros. Así que mis chicos de Leo. Que el sol brille con fuerza dentro de ustedes. Porque está supuesto. Que por el tribuno de fuego. El éxito es anunciado para los tiempos. Este proceso de furia de Marte. Entrando en las instituciones. A colonizar. Se les hace en el día a día. Así que triunfarán. A nivel del día a día. Para mis chicos y chicas de Virgo. Ok. Mis virgoreanos. Este tránsito va a ser interesante. Porque ustedes quedarán ocupando la casa 7 de las relaciones. Lo cual quiere decir que para conseguir relaciones. En este momento vamos a tener que vestirnos de gacelas. Y cierto punto de servicio y sacrificio. Es mucho control territorial. El que va a manejar el signo de Virgo. Cuando Marte toca a Capricornio. Manda esta energía de colonización a todos los Virgos. Así que los Virgos también van a estar. Queriendo conquistar el territorio de los demás. No solamente por Marte en Capricornio. Sino que para la Jatanea. También se encuentra en el signo de Capricornio. Repartiendo justicia. Y la regente de este asteroide. Son los virgoreanos. Entonces mis chicos de Virgo. Van a estar muy enfocados en alcanzar el éxito. Van a estar yendo con todo. Buscar lo que quieren. Eso sí. Con un toque estratégico. Con un toque profesional. Y también con un toque de conciencia. Que se lo va a dar este Mercurio transitando en el signo de Pisces. También tengan cuidado. Porque Mercurio va a retrogradar. Y bueno. Se puede presentar como confusión. Pero para mis chicos y chicas de Virgo. Este tránsito de Marte en Capricornio. Que despierta ese ímpetu de la búsqueda del éxito. Para ustedes. Se les hace en sus sociedades. Para mis chicos y chicas de Libra. Mis chicos de Libra. Ya gracias a Dios. Su regente que es Venus. Salió de ese proceso tan fuerte. Que tenía con Lilith y Quirón. Pero sigue transitando en Aries. Y ustedes en este. En esta carta que se alza. Quedarán controlando el inframundo. Para mis chicos de Libra. Procesos interesantes. Quedarán en el pasado. Con el tema de las emociones. Y ya pasarán a la acción. A ir y buscar lo que quiero. No solamente a nivel de vínculo. Sino también a nivel de dinero. Es el momento de ya. Ya lloré. Ya sané. Ya sufrí. Y ahora voy por lo que quiero. Estarán súper enfocados. En usar sus habilidades. Para alcanzar lo que quieren. Solamente tengan cuidado. Porque este proceso. De Marte. Con furia. De alcanzar el éxito. Se les hace. En el inframundo. En lo más profundo de ustedes. Para mis chicos y chicas de Scorpion. Ok. Mis escorpiones. Últimamente están muy bien aspectados. En este proceso. Quedarán controlando la casa 9. La casa del extranjero. La casa de la mente superior. La casa de la filosofía de vida. Y su regente. Que es Plutón. Está ahí. En Capricornio. En conjunción. Con Saturno. Es demasiado poder. Que se ha otorgado. Para los Capricornios. Y también para los Scorpion. Así que mis chicos de Scorpion. Van a estar. Con todos los dientes. Afilados. En búsqueda. De lo que quieren. Son momentos maravillosos. A nivel. De alcanzar una filosofía de vida. De hacer buenas inversiones. De nuevos estudios. De subir. En cuanto al trabajo. Subir. A un nivel mayor. Y también. A nivel social. Estarán muy activos. Y es actividad. Que les va a traer dinero. Pero ya les digo. Tendrán un toque agridulce. Un toque así. Maloso. Benéfico. Todos los Scorpiones. Siempre lo tienen. Pero ahorita. Será con más intensidad. El punto más fuerte. Para los Scorpiones. Se va a manifestar. Aproximadamente. Como en un mes. Busquen lo que quieren. Los Scorpion. Porque está supuesto. Que este tránsito. Los impulse. A ser conocidos. En la sociedad. Y también. Alcanzar el éxito. Para ustedes. Mis chicos y chicas. De Scorpion. Este proceso. Tan fuerte. De este bar. De que nos lleva. Alcanzar el éxito. Y la ambición. Se les hace. En la mente superior. Para mis chicos y chicas. De Sagitario. Para mis Sagitario. En este momento. Les cayó la luna. Arriba de ustedes. Y quedarán. Gobernando. El medio cielo. Este punto. Me fascina. Porque Sagitario. Habla del extranjero. Habla de la diplomacia. Habla de los juicios. Pero a nivel de magistrados. También habla de esa búsqueda. La verdad. Y la filosofía de vida. Es un contacto. Súper interesante. Ya que Júpiter. Se encontrará. En Capricorno. En contacto. Con Neptuno. Y también con Plutón. Así que la lucha. Y la pelea. Por filosofías de vida. No. No se descarta. En esta discordia. Que se pueda manifestar. Pero a mis Sagitarianos. Les va a caer muy fuerte. Porque ellos también. Forman parte del trígono de fuego. Son un signo de fuego. Y Marte entra en Capricornio. Por lo tanto. Los va a beneficiar. Mis chicos de Sagitario. La luna. Se encontrará ahí. Cuando Marte entre. En el poder. En el signo de Capricornio. Y quiero que sepan. Que esto habla de la sabiduría emocional. Justo en la casa nueve. Nuevamente. Hablan de mujeres. De energía de mujeres. Que es importante escuchar. Pero aparte de la energía femenina. Que se pueda manifestar. Como aliados. Para conseguir. Lo que deseamos. Son puntos. Super importantes. Porque todo el zodíaco. Se va a manejar con inteligencia. Pueden manifestarse. Guerras de inteligencia. Y guerras estratégicas. Mis chicos de Sagitario. Miren bien. Que es lo que quieren. Porque el éxito. Se les ha anunciado. A nivel profesional. Y también a nivel de la búsqueda. La verdad. Solo tengan un poquito de cuidado. Porque en el momento. Que se hace esta carta. El elemento más abundante. En el cielo. Será fuego. El de ustedes. También tierra. Y también agua. Esto es un punto complicado. Les va a afectar. A todos ustedes. Y también a todos los signos de tierra. No se van a descartar. Los signos de agua tampoco. Son momentos. Y procesos complicados. Que vamos a vivir. Pero este Sagitario. Nos está llevando. A tener esa sabiduría del alma. Cómo todos debemos. Emprender. O cómo todos debemos. Tomar nuestras decisiones. Aparte. Estarán más activos. Que nunca. Los Sagitarios. Porque Júpiter. Está en Capricornio. Y los está enviando. A subir. Los está enviando. A que deben. Subir un escalón más. A nivel profesional. Ya que está ahí. Ustedes. Este Júpiter. Quedará gobernando. La casa 11 del Zodíaco. Y les manda. A brillar más que nunca. En la sociedad. Es importante. Que todos los Sagitarios. Sepan manejar este contacto. Porque con la energía. Que ustedes. Se muevan. Y esto incluye. La parte del extranjero. Con esa energía. Caminará. El Zodíaco entero. Y ustedes son los que anuncian. El punto de triunfo. En la casa 10. Ya que quedarán gobernándola. Para mis chicos y chicas. De Sagitario. Este proceso de búsqueda. Lo que quiero. De ansias. Del éxito. Y de colonización. Materializarlo. Se les hace. En el éxito. Mis chicos del Zodíaco. Vamos a vivir dos meses. Super intensos. Vamos a vivir dos meses. De oportunidades. Vamos a vivir dos meses. Donde la sangre. Nos va a correr. Por las venas. Vamos a estar super conectados. En buscar. Y alcanzar. Lo que queremos. Estos son los momentos. De llenarnos de esta furia. Y ir a buscar lo que queremos. A nivel familiar. A nivel de salud. A nivel de amor. A nivel profesional. A nivel de trabajo. A nivel familiar. Todos los niveles. Estemos atentos. A este tránsito. Que va a haber. De mercurio. En Pisces. Ya que tanto fuego. Y tanto rollo. Que va a haber. Tantas ansias del éxito. Y mercurio sumergido. En las aguas piscianas. Entonces. Vamos a tener mucha conciencia. Vamos a elevar. Este mercurio. A la parte espiritual. Vamos a elevar. A este sagitario. A la sabiduría. Del alma. Con esta luna. Y a la búsqueda. De la aceptación. De la filosofía. De cada quien. Y por supuesto. Emprender. Y buscar lo que queremos. Chicos. Porque estos dos meses. Todo. Lo que queramos hacer. Se nos va a conseguir. En general. Chicos. Es un tránsito. Muy poderoso. Es un tránsito. Que debemos tenerle cuidado. Porque a veces. Los planetas. Nos mandan energía. Para que nosotros. Podamos disponer de ella. Pero si no estamos conscientes. Si no sabemos las energías. Que tenemos. Explotamos. Y podemos caer. En la agresión. Podemos caer. En desbordarnos. En ambición. Y ir a la acción. Y no darnos cuenta. De la magnitud. De las cosas. Que podemos llegar a hacer. Recuerden que una acción. Puede cambiar el destino de nosotros. Pero también el destino de los demás. Entonces sí. Hay que ir y buscar lo que queremos. Hay que no rendirse. El vida. Las personas que hayan nacido con este contacto. Son personas luchadoras. Que van a luchar. Por siempre. Es un dragón. Un monstruo interno. Que van a tener. Que siempre los va a llevar. Alcanzar su éxito. O lo que deseen para ellos. Todos tenemos que estar con mucha precaución. A nivel de las naciones. Tenemos que estar muy atentos. Son puntos bélicos. Y desde hace. Desde que se hizo la gran conmoción. Principalmente desde los eclipses. En diciembre. Hasta ahorita. Todos los contactos que han habido. Son muy fuertes. Estamos transitando. Y caminando por estrellas. Muy parecidas. A las grandes discordias. Que han ocurrido en el pasado. Así que chicos. Esas discordias se pueden manifestar. En nuestro mundo chiquito. En nuestro entorno. Estemos atentos. A no discutir. Si hay procesos difíciles. En el trabajo. Cambien. Váyanse. Eviten a esas personas. Porque está supuesto. Que una discusión pequeña. Llegue a mayores. Pero ya saben chicos. Es un tránsito. De alcanzar. Lo que queremos. Así. Que. Prohibido. Rendirse. A salir. Y buscar lo que queremos. Porque vamos a tener dos meses. De Marte. Transitando. En el éxito. El éxito. Está escrito para todos nosotros. El éxito ahorita. Es una oportunidad. Para todos los signos del soviaco. Principalmente para los capricornios. Así que. A buscar dinero. A buscar lo que queremos chicos. Y bueno. Les deseo la mejor de la suerte. En este proceso. Si desean saber cómo contactarme para una consulta astral por medio de una videollamada. Aquí abajo en la descripción de este video. Les dejo toda la información. Gracias a todos por estar aquí. Yo soy Loliana. Y estudio las estrellas. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Te invito a participar en nuestros seminarios de astrología online. No importa en qué parte del mundo te encuentres. Desde donde estés. Puedes participar. Ya que todos son online. Estos próximos meses estaré dictando Masterclass para Astrología Avanzada. Y también dictando los cursos de Astrología Básica. También está el seminario de Lilith. La Luna Negra. La herida emocional que traemos de otras vidas. Si quieres participar en cualquiera de los cursos que estamos dictando. Puedes entrar en mi website miratusestrellas.com Visitar el botón eventos o el botón cursos. Y ahí encontrarás todos los cursos y seminarios que estaremos dictando los próximos meses. Será para mí un placer conocerte personalmente y enseñarte a interpretar tu destino. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Loleana y estoy de las Estrellas Grandes. Estrellas Grandes. Estrellas Grandes.